Cada fue un éxito. El cálculo estratégico no supera el ingenio y conocimientos técnicos. El cálculo estratégico no supera el ingenio y conocimientos técnicos. El cálculo estratégico no supera el ingenio y conocimientos técnicos. Los bombarderos avanzan. Detecto daños en el casco. Empiezan a quedarse sin aves. Sigan así. Podemos ganar. Una pelea tremenda, ¿verdad? Liquidado. Se aproximan tres cruceros de la república. ¡Cúbranlos! Eliminado. No responde a tiempo. ¿Te gustó? Acuérdense de mí. Detecto daños en el casco. Empiezan a quedarse sin aves. Sigan así. Podemos ganar. Una pelea tremenda, ¿verdad? Acuérdense de mí. Destruyan cualquier nave que ataque a los cruceros. Adiós. Los bombarderos Jena iniciaron un ataque. Deténganlos. ¡Uno menos! ¡Eyectando! ¡Eyectando! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Eyectando! ¡Eyectando! ¡Venga, palos! ¿A qué es el problema? ¡Venga, balón! ¿A qué es el problema? ¡Buena evasión! ¡Perdiendo por aquí! ¡Buena evasión! ¡Perdiendo por aquí! 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 ¡Mira cómo vas! ¡Fuera de servicio! ¡Los aleros! ¡Liquidado! ¡Liquidado! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Perdiendo por aquí! ¡Perdiendo por aquí! ¡Se aproximan bombarderos de la República! ¡Que los ojalatas no se les acerquen! ¡Sistema de apuntado enemigo brujando! Los bandistas lejos de ellos causarán graves daños ¡Uno menos! ¡Nuestros bombarderos completaron el ataque! ¡Al dos de pronto! ¡Nave aliada destruida! ¡Crucero destruido! ¡Venieron! ¡Venieron! ¡Rayos tractores críticos no se irritan! ¡Los rayos tractores están desactivados, hermanos! ¡Ahora verán de qué son capaces los Clone Troopers! ¡Ya es hora de que aprendan a tener un poco de respeto! ¡Enseñémosles cómo se hace! ¡Recibí daños gracias! ¡Si desactivamos ese sistema de comunicaciones, no podrán pedir refuerzos! ¡Llegaron los tres nods separatistas! ¡Eliminen el sistema de comunicaciones! ¡No podemos permitir que pidan refuerzos! ¡Eliminen el sistema de comunicaciones! ¡No podemos permitir que pidan refuerzos! ¡Y parece que es el fin! ¡Destruido! ¡Los bombarderos lo consiguieron! ¡Buen trabajo! ¡Esos generadores proporcionan energía al sistema de comunicaciones! ¡Destruyan! ¡La nave no va bien! ¡Sigan destruyendo los generadores! La nave no va bien. Sigan destruyendo los generadores. El sistema de comunicaciones caerá pronto. Así se pilota. ¿Me ayudan? La nave tiene una falla estructural clave. Si destruimos la torre de control, las puertas blindadas se abrirán y el reactor quedará expuesto. Solo queda un crucero. Objetivo. Objetivo incinerado. Tiene una falla estructural clave. Si destruimos la torre de control, las puertas blindadas se abrirán y el reactor quedará expuesto. Solo queda un crucero. Objetivo. Objetivo incinerado. Objetivo. ¡Los controles! Sistemas de fijación enemigos afrontando. ¡Están apuntando de caer! ¡Me están apuntando! ¡Salgan de ahí! Las puertas blindadas se cerrarán en cuestión de segundos. Tenemos que atacar de nuevo la torre de control. ¡Tenemos que atacar de nuevo la torre de control! ¡Le dieron a tu nave! ¡Estoy fuera! ¡Terminen la misión! ¡Estoy fuera! ¡Terminen la misión! ¡Estoy fuera! ¡Terminen la misión! ¡Las puertas blindadas se están abriendo! ¡Entren ahí! ¡Destruyan el reactor antes de que reactiven los escudos! ¡Mierda, eh! ¡El reactor no aguantará mucho más! ¡Ya casi los tenemos! ¡Instr SaaS! ¡El reactor no aguantará mucho más! ¡Mierda, eh!